Hola a todos, yo soy Itara y bienvenidos a mi canal. Por fin he hecho el vídeo que os dije que iba a hacer hace como... ...muchísimos meses, con las normas de una Survival Zombie. Todos los días recibo mensajes vuestros preguntándome sobre las normas, preguntándome si esto está permitido, si puedes llevar esto, con qué edad puedes ir... Así que este vídeo busca esclarecer todas esas dudas que tengáis y explicaros cuáles son las normas de este juego que es Survival Zombie, porque obviamente es un juego y tiene que tener normas, tiene que tener a los jugadores controlados para que nadie haga trampas y para que no haya peligrosidad y para que la seguridad sea la óptima. Así que aquí estoy yo, pequeños amigos vagos que no queréis leer las normas en la web, para deciros cuáles son. La primera norma, y es la norma básica, es no beber alcohol. O sea, no puedes beber alcohol durante el evento, nada de alcohol, absolutamente nada, y no puedes ir tampoco borracho al evento, en plan habiendo bebido antes, en plan, ah, no, si yo no he bebido durante el evento, yo he bebido antes... No. No esconderse el pañuelo. Esta es una norma básica porque, como sabéis, los supervivientes llevamos el pañuelo verde, los miembros de la organización amarilla, los zombies rojo, y ahora hay un pañuelo azul que es el pañuelo de prensa. Y si tú no llevas pañuelo porque eres una persona que pasaba por ahí, los zombies no van a rolear contigo, no van a jugar y los actores tampoco. Está prohibido esconderse el pañuelo, así que si lo haces y te pillan, pues vas muy mal, y además no es divertido. O sea, yo creo que no es algo que va a ser una survivor zombie. No puedes llevar réplicas de armas de Aesop. Diariamente recibo mensajes de, oye, ¿puedo llevar una réplica de Aesop? Oye, ¿puedo llevar un...? No puedes. O sea, está prohibido. Tu única misión es sobrevivir, y ya está. Sobrevivir haciendo que no te toquen los zombies, corriendo más que ellos, escondiéndote de una forma inteligente, siendo sigiloso, pero tú no puedes matarles. Y en el caso de que puedas, en el caso de que haya algún lugar en el que tú puedas usar un arma, te la van a dar ellos, y te van a instruir a usarla. O sea, tú nunca puedes llevar tu réplica. No coger vehículos. También está prohibido coger cualquier tipo de vehículo. No puedes cogerlo para ninguna cosa. O sea, no puedes decidir, ah, pues como tengo aquí, como estoy aquí y me han mandado a este punto del mapa, pues cojo un vehículo y voy para allá. No puedes hacer eso. Si te pillan, pues igual, estás en un aprieto. Los de amarillo mandan. Siempre. O sea, si una persona con un pañuelo amarillo te dice algo, tienes que hacerle caso porque es un miembro de la organización. Respeto. O sea, tú tienes que tener respeto, sí o sí, por los jugadores, por los miembros de la organización, por el mobiliario urbano y por las propiedades privadas. Sigue siendo ilegal colarse en una propiedad privada. O sea, que tú estés en un juego no te exime de tus obligaciones. Tú no te puedes colar en una finca privada o en una casa solo para librarte de un zombie. Ser respetuoso con todo el mundo porque tú piensas que los jugadores han ido ahí a pasárselo bien, igual que tú, e incluso si eres respetuoso puedes recibir su ayuda, podéis ayudaros mutuamente. Y con los actores, bueno, o sea, falta que lo diga. La organización está ahí currando todas las horas para que tú te lo pases genial, para que tengas una experiencia lo más realista posible. Y lo que tienes que hacer es tenerles respeto, igual que ellos te van a tener respeto a ti. Si te tocan, mueres. O sea, si un zombie te toca, estás muerto. No hace falta que te agarre, no hace falta que te tire al suelo y finja que te come. Estás muerto. O sea, tú tienes que darle tu pañuelo y entonces tú te vas a check-in y te dan un pañuelo rojo para que tú pases al bando de los zombies. Pero lo que no puedes hacer es que un zombie te agarre, te toque el brazo y tú te sueltes y te vayas corriendo. No hay un número establecido de miembros de un equipo. También me preguntáis si vuestro equipo puede tener tres miembros, si podéis ir solos, cuánto es el número máximo. No hay número máximo. O sea, esto es como una especie de apocalipsis real. Si tú estás solo, estás solo, sobrevives solo. Y si a ti te pilla con tu familia y con tus amigos, pues mejor, sois muchos más. O sea, que tú puedes estar tú solo o puedes hacer un equipo de 100 personas. Pero piensa en la utilidad. Un equipo de muchas personas es muy ruidoso, siempre os vais a tropezar unos con otros. Así que yo os recomiendo que hagáis el equipo cuantos queráis. Pero a veces es necesario unirse con otros equipos. Por ejemplo, vas a entrar a un sitio que no sabes lo que va a pasar. Bueno, pues entras con otro equipo y si salís todos vivos, pues podéis seguir unidos o podéis decidir iros por otra parte. Esto es así. Lo de las alianzas con los equipos lo decides tú y nadie más que tú. Los bares no son casa. O sea, hay una confusión generalizada y es que en un bar no te pueden pillar. No, esto no es así. Un bar es zona segura solo si tú te metes antes y te pones a tomar algo. O sea, tú imagínate que son las 4 y dices, buah, estoy un poco cansado, me voy a ir a un bar, a una terraza a tomarme una Coca-Cola. Pues tú te coges en el bar, te sientas, obviamente para llegar al bar tienes que sobrevivir. O sea, tú vas sobreviviendo, llegas al bar y te sientas. Y una vez que te has sentado y te tomas algo, una Coca-Cola, no te van a coger nunca. Pero lo que no puedes hacer es entrar corriendo siendo perseguido por un zombie, porque el zombie te va a seguir. O sea, eso no es un lugar sagrado en el que los zombies no entran. No, es un lugar que los zombies si no te ven entrar porque te están persiguiendo, no van a ir a por ti. Pero si un zombie te está viendo, te está persiguiendo y tú te metes, él se va a meter detrás de ti y te va a matar. Puedes morir de muchas formas. La más habitual es que te coja un zombie, obviamente un Z, los Z son los zombies que corren, por si no lo sabéis, que llevan pañuelo amarillo. Y si te pilla un Z, estás muerto. También puedes morir porque te metes en una horda sin querer y entonces la horda, que son muchos zombies rojos, te comen. Pero también puedes morir de otras formas, como por ejemplo de un disparo. Y es que hay otros actores, como por ejemplo militares o mercenarios que llevan armas. Obviamente son armas falsas, ¿vale? Pero en el rol, o sea, dentro del juego, eso te mata porque a ti te han disparado. Igual que tú, finges que un zombie te ha comido, tienes que fingir si alguien te dispara. Es muy raro que un militar o que un mercenario te mate. Es casi imposible. Pero no lo provoquéis y si pasa, pues estáis muertos. Y podéis morir tanto fuera como dentro de las pruebas. A veces hay vacunas en el check-in. Esto te lo suelen decir siempre al inicio del juego. Antes de la escena inicial o incluso en check-in, cuando vas a por tu pañuelo y a por tu mapa, te dicen, oye, tienes vacuna gratis hasta tal hora y luego vale tanto. O en esta edición no hay vacuna. O sea, entérate bien antes de cada edición si hay vacuna y cuáles son las condiciones. En la escena inicial, tranquilos, tranquilos. O sea, es muy difícil que te cojan en la escena inicial. Sobre todo, es peligroso que hagáis estampidas. O sea, en la escena inicial muchas veces, de pronto te giras y ya te está viniendo la horda. No corras. O sea, sal de la plaza o sal del lugar en el que se está haciendo tranquilo. Porque es que no te van a ir a coger. No te van a ir a coger. Lo que van a hacer es sacar a la gente de la plaza. Una vez que ya hayas salido de ese lugar, ya estás otra vez en peligro, ¿no? Pero que no corras, no empujes a la gente para salir porque no te van a coger, ¿no? No tiene sentido que provoques colapsos o que empujes a alguien y se caiga. Los zombies de rojo no corren. No corren. O sea, los zombies que corren son amarillos. Y los rojos no corren. Y los zombies rojos siempre tienen que ir con gente que tiene pañuelo amarillo. Y por último, vamos con la edad. Y puedes participar desde los 10 años hasta los 14-15 con un adulto que te acompañe. Y a partir de ahí ya puedes ir tú solo si quieres. O sea que, como veis, podéis empezar a jugar a Survival Zombie desde muy jóvenes. Por cierto, me gustaría deciros que tengo un canal secundario de videojuegos. Y que os lo dejo abajo en la cajita de información. Y que os voy a dejar aquí el link a uno de los vídeos. Ya he subido dos vídeos y va a ir creciendo mucho, como ya os dije en el vídeo del anuncio. Pretendo subir muchos más vídeos. Pretendo subir mínimo uno a la semana mínimo en cada canal. Y es como un proyecto que me hace muchísima ilusión compartir con todos vosotros. Así que, si os apetece, pues id a ver el vídeo y suscribiros al canal que se llama Itaragigi. Y espero que os guste muchísimo. Por otro lado, también tengo redes sociales en las que deberías de seguirme. Porque ahí publico a qué ediciones de Survival Zombie voy a ir. O publico manualidades que no subo. O cosas de mi vida, o mi opinión, o fotos de mi día a día. Así que deberías de seguirme para estar más en sintonía tú y yo. Para relacionarnos un poquito más que... Nunca está de más. Tengo otro vídeo de qué llevar a la Survival. Y otro con consejos de supervivencia. Te los dejo abajo en la caja de información. Que tengáis una muy buena semana. Que os portéis muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, el gato más gordo de España. Y yo. Adiós. Adiós. Ay, qué bonito. Eres mío. Un niño. Precioso tú. Ay. No es extraño que algún día quiera escaparse de casa. Gracias. Gracias por ver el video.